Aunque mis ojos ya no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos ya no te pueden ver Te puedo sentir, tú estás aquí Sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada hace Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, me entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Ángel y lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Le hablaste tu perdón Estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Lo sentí Sabía que entonces me cuidabas Y yo oí como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Y yo oí como un susurro fue tu voz en el silencio Le crucé tu brazo Y yo me fui Y con un beso y con amor Le hablaste tu perdón Te supe que me traes Te supe que buscabas más de mí Y mucho tiempo me esperaste Y yo oí como un susurro fue tu voz en el silencio Y yo me fui Y yo me fui Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Amado a mi corazón Y yo estoy aquí Y estoy aquí Oh, man Redimido Cristina y Clario De veras no sabía cómo iniciar esta canción Cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible No existe una palabra, un texto o una oración Que pueda definir un amor tan increíble No hay versos que puedan ayudar a este poeta Cualquier articulación se quedaría incompleta Cómo plasmar en una simple libreta A la persona más grandiosa que ha pisado este planeta Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre El único que tiene un nombre, sobre todo nombre Asombroso, alfa y omega, victorioso Mil veces santo, mil veces glorioso Razón de mi existencia, maestro por excelencia Los ángeles en voz dragante es su magnificencia Él es merecedor de la mejor alabanza Él es mi esperanza Mi corazón En toda canción Para el tiempo y en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre Para siempre Me trazar El nombre de Él es mi esperanza Él es mi esperanza El líder más grande que hay de existir El rey más humilde que el conocido El nombre más influyente Mediaderamente Sembador, deseado, prometido Ni siquiera mi canción lo puede describir Para entenderlo tú lo tienes que seguir Tuvo que morir y volver a vivir Para daros razón de existir Crucifixión, resurrección Sangre derramada por mi redención Sufrió la peor humillación Pero ahora tiene la mayor exaltación La muerte no pudo con su perfección Su nombre sinónimo de salvación Su reino más grande que el de religión Su extraña no tiene comparación En la tumba de Mahoma Están los huesos de Mahoma En la tumba de Buda Están los huesos de Buda No hay ídolo que haya resucitado Todavía Solo Cristo el tercer día Dejó la tumba vacía La ciencia Podrá negar su existencia Podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia Pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser Ahora podrán lograr que en Él yo deje de creer Que en mi corazón En toda la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamar En todo el nombre de Él Que en mi corazón Que en mi corazón En toda la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamar Para siempre proclamar En el nombre de Jesús Oh, en el nombre de Jesús Nombre sobre todo nombre En el nombre de Jesús Oh, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos Cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti Más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu espíritu Y de tu presencia Cansado del camino Cansado del camino Cediendo de ti Un desierto he cruzado Si fuerces he piedado Vengo a ti Luché 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 como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Luché En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Cediendo de ti Sumérgeme en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti, cansado del camino Sediento de ti, un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado, venido a ti Luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, de armadura he desplazado Tengo a ti, sumérgeme en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti, sumérgeme en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti, sumérgeme en el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti, sumérgeme en tu presencia, Señor Sumérgeme en el río de tu Espíritu Sumérgeme en el río de tu Espíritu Sumérgeme, lo necesitamos, Señor ¡Suscríbete! 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 De tu amor, amor Que te rescató, que te limpió Que te da vida eterna Tu sol abrió el camino Tu nunca se cerrará Tengo libertad Ande, Dios, cuando se temas Y de santidad en intimidad Contigo siempre quiero estar Tu gloria contempla Por la eternidad Lo único que quiero es salvarte Lo único que quiero es salvarte Tengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es salvarte Siempre cantaré de tu amor Amor, amor Que te rescató, que me limpió Que te da vida eterna Lo único que quiero es salvarte Tengo a tus pies para entregar Tu corazón Tu corazón Lo único que quiero es salvarte Lo único que quiero es salvarte Lo único que quiero es salvarte Siempre cantaré Siempre cantaré Tengo libertad 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 La, 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 la Me has dado tanto que no sé Cómo expresar mi gratitud Lo que has hecho tú por mí Este amor me dice paz No te ve tu plenitud Para llamarme de tu luz Mi corazón se ha acostumbrado a sentir Podría volver tu bendición en mi chistir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo un lado de tu amor De tu ternura y comprensión De tu cuidado y tu calor La mañana puedo ver Cuando respiro y miro el sol Tu alma me se siente fiel Mi corazón se ha acostumbrado a sentir Podría volver tu bendición en mi chistir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo la vida y tengo el sol Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Tengo un poquito de paz Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Corazones pa' vivir Tengo un camino pa' seguir Tengo un camino pa' seguir Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' seguir 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 Tengo un amor para compartir, tengo una voz sin corazón. Tengo oraciones para vivir. 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 Acá, cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré Espérame desde temprano, yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás Espérame, que necesito, tu mirada sobre mí, llenas todos mis años, sólo así puedo vivir Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver Espérame, espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré Espérame, espérame, luz en mi corazón, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré Espérame, luz en mi corazón, espérame, luz en mi corazón, espérame, Jesús, hola María Amado, mi respeto, ahí está Ha sido largo el día, pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé Fueron muchos valles sin seguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Y entendí Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací Con sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Nunca imaginé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací Para este tiempo nací En sus propósitos eternos En sus propósitos eternos Que ha sido largo el día, pero al fin llegué ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia estaríamos perdidos Gracias por tu amor y tu misericordia Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor Te has servido en mis ojos claridad Lo que a mi mente trae descanso y libertad Guardo sin leche y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen que eres yo, solo tú Solo tú Eres un lío de mis ojos claridad Lo que a mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen que eres yo, solo tú Solo tú Eres el agua que quita mi ser Que me refresca y me resta otra vez El que me llena me da buenitud Me da descanso y me muestra la luz El camino a seguir Si es que quiero vivir otra vez Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Eres el agua que quita la luz Que me refresca y me ha fresca y me ha fresca y me resta otra vez El que me llena El que me llena me da buenitud El que me llena me da buenitud Me da descanso y me da buenitud Me da descanso y me muestra la luz Venga a partirme a tus pies Agradecido Señor Me perdona a usted Cambiaste mi corazón Tu vida diste por mí En una muerte tan cruel ¿Por qué me amaste? Siendo yo un vil pecado Quiero pasarme ante ti, Jesús, y en silencio Reconocer que tu amor por mí me merezco Mi Jesús, mi amado Quiero pasarme ante ti, parado Mi Jesús, mi amado Quiero pegar con mis lágrimas los pies Quiero besarlos así que amanecer Mi Dios, mi amor por mí me merezco Quiero pasarme ante ti, a tus pies Agradecido Señor Me perdiste Cambiaste mi corazón Tu vida diste por mí En una muerte tan cruel ¿Por qué me amaste? ¿Por qué me amaste? Siendo yo un vil pecado Quiero pasarme ante ti, Jesús, y en silencio Reconocer que tu amor por mí me merezco Mi Jesús, mi amado Quiero pasarme ante ti, parado Mi Jesús, mi amado Quiero regar con mis lágrimas tus pies Quiero besarlos así que amanecer Quiero pasarme ante ti, ser Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video